No solo es el mes del 24, sino que es el año del 24. El 24 está cumpliendo 65 años y merece su festejo por tanta historia que tiene este querido club nuestro. La verdad que para el 24 estamos haciendo un acto protocolar, abriendo una galería de imágenes de todos los presidentes que estuvieron en la institución. Van a estar invitados todas las instituciones de la ciudad, la municipalidad, la cooperativa, ustedes por supuesto ya que están invitados. Y bueno, va a haber un acto protocolar en relación a los 65 años. Y luego de eso, como es el 24, y a pesar de que es un día martes, creemos que el 24 siempre se caracterizó por los bailes y demás, vamos a hacer un baile con extraña sociedad a una entrada módica de 2.000 pesos. Para que lo pueda disfrutar todo el pueblo. Para que lo pueda disfrutar todo el pueblo. Este, te decía que este es el año 24, porque este fue el año de refacciones, no solo del mantenimiento y el crecimiento de todas las disciplinas deportivas, sino que también refacciones en los salones, que va a ser bueno, inauguración de quizás el piso nuevo que hicimos acá en el salón principal. Así que, bueno, la verdad que con muchísimas ganas de que la gente venga, vea cómo está el club y que las puertas están abiertas para todos, siempre decimos. Y con posterioridad, el día 29, como cierre, el domingo 29, vamos a hacer el gran almuerzo para toda la gente del 24. Donde, almuerzo y baile, donde va a estar, donde queremos que venga toda la gente del 24 y los que quieran, porque los que quieran llegarse, bienvenidos sea, también a un precio bastante accesible y que va a ser un almuerzo y baile con HF Esperanza. O sea que se va a tirar la casa por la ventana como corresponde, porque es un año, como usted lo decía, muy importante para el club, pero sobre todo porque está marcado por el crecimiento, que eso no es un dato menor. No, no, sí, no solo por el crecimiento, yo digo que la historia es buena, que hace falta recordar también a aquellos que hicieron, nacieron en el 24, lo forjaron y toda la gente, cada una de las diferentes subcomisiones o comisiones que fueron sucediéndose a lo largo de todos estos años y que permite que hoy tengamos un club totalmente saneado, totalmente administrativamente muy bien. Así que la verdad que contento con lo que estamos logrando, con lo que se está haciendo y tratando de seguir creciendo.